Bueno, esto es una situación más normal de lo que ustedes, de lo que la gente parece, porque normalmente estamos atados a la variación del dólar, ahora ha sido un salto un poco más alto, pero hemos tenido proveedores que nos han avisado que no nos van a entregar, sobre todo los de ferretería, que las listas son en pesos. También la gente que nos distribuye caños y perfiles, chapas, que nos ha dicho que vendamos con un dólar intermedio, que sería un dólar de 53, 55, y después... ¿Los precios ya tienen un aumento? Sí, sí, y otras listas en pesos que ya definitivamente nos han avisado que tienen un 15%, entre un 15%, 10% y 15% de variación con respecto a la base de las que traen. ¿Qué productos serían los que ya aumentaron entre el 10% y el 15%? Y todos los productos en seco, por ejemplo, lo que es placas de yeso, para no decir marcas, el cemento están aguardando, yo llamé esta mañana y me dijeron que están aguardando, que ya tienen aviso de un aumento, pero quieren que no sea tan grande como un 15%, están mediando como para que la gente pueda seguir construyendo. No solo la gente, sino también las empresas constructoras y demás que tienen obras por ahí pautadas y necesitan comprar también. ¿Y los otros productos que hay que aplicarle un aumento teniendo en cuenta este dólar intermedio, o cuáles serían, por ejemplo? Lo que pasa es que las listas, al ser base dólar, ya que pase de un dólar de 47 a 55, ya es mucho la diferencia. Por ejemplo, el hierro, por decir, algo que se consume mucho. Calcula que un hierro nervado del 6, la semana pasada estaba a 154 pesos, ahora está a 230 pesos. ¿Con esta suba? Con esta suba. Solamente se respeta la diferencia que haya del dólar en eso. El precio base en dólar de eso no ha subido, sino que hay que multiplicarlo por el dólar que está. Por ejemplo, otro producto que, digamos, sea, que se consuma mucho, que se compre mucho y que haya subido así. Todo lo que sea que venga de derivados de la chapa y del hierro, todo aumenta, ha dado ese salto. Las mallas cima, los perfiles C, la chapa para techo, tornillos, los tornillos. Bueno, todo lo que tenga que ver con derivados del hierro en sí tiene ese aumento. ¿Hay algo que, por ejemplo, la gente quiera comprar y no pueda comprarlo? No, nosotros estamos abasteciendo normalmente, tratando de aconsejar al cliente que espere un poquito hasta viernes o martes que tengamos mejores, digamos, vistas de lo que va a pasar. Porque lo más seguro es que haya una baja, no volver obviamente al dólar anterior, pero haya una baja. Por ahí el estar, salir a correr, corriendo para comprar, nos parece que tampoco nos tenemos que aprovechar de los clientes, pero tampoco dejar de abastecerlos, porque muchos están en obra y tienen que seguir construyendo. ¿Y hay algo que ustedes directamente no puedan comprar, digamos, como mayorista, que les han dicho, no, esperemos, porque no tenemos precio, por ejemplo? Por ejemplo, a mí el sábado me estaban cargando un camión de chapa en Rosario y hasta el lunes a la mañana, bueno, tienen un método que uno se da cuenta si está cargando el camión, hasta el lunes a las 8 y media de la mañana el camión estaba para despachar y a las 12 hicieron volver el camión para atrás, no salió de la fábrica, porque en definitiva tampoco nos quieren perjudicar a nosotros trasladarnos un precio que después seguramente baje. Entonces, por eso es el tema del no despacho, es porque no quieren perjudicar, digamos, al distribuidor. Básicamente sería eso.